Salto, estoy aquí para indicarles mi local, se llama el palacio de las mochilas. Quiero indicarles, explicarles aquí todo, estas mochilas yo hago, yo les transformo. Si quieren alguien para que les enseñe a hacer las mochilas, me avisan, yo les cozo nomás, aquí tengo la máquina, yo trabajo en todo el uso. Aquí podemos ver el exterior del local, como tiene. Si es que quieren que les repare una mochila, por ejemplo, aquí, salimos acá afuera, es Holanda, Salón Bartolomeu Sector 4 y se encuentra aquí en la calle J. Aquí tiene aquí, y aquí tiene peluches y tiene muchas cosas. Bueno, aquí tiene mochilas, también estos dibujitos, tiene así todo, mochilas de rueda. Aquí lo tienen las loncheras, y aquí tiene las mochilas que está haciendo. Si quieren al por mayor, también se les puede entregar al por mayor, me preguntan el precio de cuál mochila quieren. Aquí ya tengo yo, de todo, me lo pueden decir, aquí hay maletitas, hay maletas hermosas. Bueno, aquí hay maletas, así, está bien. Me avisan cuál les ha gustado, me lo ponen, yo les puedo dar o ir a entregar, no sé dónde, pero bueno, aquí estamos en Ecuador. Y así tiene.